Glaciares del Himalaya y de Rindu Kush podrían derretirse antes de fin de siglo, si el planeta no disminuye las emisiones de gas de efecto invernadero. Esta afirmación surge de un estudio realizado por más de 350 expertos, en el cual enumeran diversas consecuencias para el medio ambiente si las emisiones no cesan. Estas cadenas montañosas, entre las que se encuentran el Everest y el K2, también son nacientes de 10 de los mayores ríos de Asia, como el Ganges, Mekong y el río Amarillo. El informe menciona la pérdida de casi dos tercios de los glaciares de la cadena de Himalaya en Dukush y las inmediatas consecuencias catastróficas para las 250 millones de personas que habitan en esos cordones montañosos, así como para los 1.650 millones que viven en las cuencas fluviales de la región. Sequías más frecuentes, lluvias más intensas e inundaciones súbitas debido al derretimiento de los glaciares son algunos de los riesgos mencionados en el estudio. Los expertos afirman que esta es una crisis climática de la que nadie ha escuchado hablar y que todos los países de la región deben trabajar juntos para enfrentar este grave problema.